Para mí el arte es terapéutico, sana muchísimo y una vez que yo esté en mi taller coreando y pintando realmente entro en una burbuja donde nadie me molesta y paso mis mejores horas en mi taller y le animo a la gente que pinte. Si tienen el potencial para pintar, si tienen los recursos para asistir a cualquier taller o mirando a Ecuador también que damos estas cápsulas y ustedes pueden aprender, vayan investigando, iníciense en el tema del arte porque realmente es muy satisfactorio y no se van a arrepentir.